Ser joven significa energía, diversidad cultural y propósitos compuestos por sueños y metas interminables. Ser joven es mostrarse dispuesto a aportar lo mejor de nuestro talento y desafiar nuestro futuro respondiendo con valor. Siendo fieles a nuestros ideales con el fin de mejorar nuestra situación actual y transformar el mundo. Por ello, cuando nos pregunten qué significa ser joven, los invito a responder con orgullo. Es tomar decisiones y asumir las consecuencias. Solo así estaremos tomando conciencia. Hola, soy Marcela Quesada y tengo 17 años de edad. Soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar y curso primer semestre de Derecho. Hoy quiero que me acompañen a vivir un día en la U. ¡Vamos! Desde mi perspectiva ser joven, no es solo tener pocos años de vida, salir con mis amigos, asistir a la U. Es más que eso, es un estado de ánimo, es una actitud que me caracteriza por mi peculiaridad y original forma de ser. No solo me divierto, sino que además de ello adquiero diferentes conocimientos que me sirven para mi carrera como abogada y también para mi vida. Además de ello, me gusta emprender nuevos caminos, en los cuales quiero lograr la excelencia como hija, como hermana, como estudiante, como amiga, como persona. Sin embargo, no estoy exenta de sufrir las diferentes problemáticas en las cuales me ayudan a fortalecer mi carácter como persona o me deterioran como ser humano que soy. Cuando hablo problemáticas me refiero especialmente a los vicios, las malas influencias, la falta de educación y en algunos casos la falta de afecto que algunos carecemos, puede ser en la familia o en el mismo plantel educativo. Entonces, eso nos incentiva a que nos vayamos por esos malos caminos de la vida, en donde adquirimos un sentido de análisis más crítico, siendo conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso sí, como me motivo a que con muchos más jóvenes conformemos una liga de cambios, seamos agentes de cambio. ¿Cómo ser agentes de cambio? Promoviendo los buenos valores, las costumbres, los principios, en donde tengamos un ambiente sano, un ambiente pacífico y nos divirtamos cada día disfrutando de lo bello que es vivir y de lo bello que es ser joven. El verdadero sentimiento que implica ser joven es que vemos la realidad tal cual es, cómo se presentan las cosas, pero entonces nos sentimos impotentes hacia esa realidad, que no solo vemos caras tristes, sentimientos rotos, sino que además de ello nosotros no nos dejamos vencer por ello, queremos plantear nuevas alternativas, en donde nuestra sociedad, en donde todos seamos partícipes y construamos un mejor futuro, un mejor para todos y para los que algún día ya se están formando para reemplazarnos como jóvenes. Es por ello que en esta gran etapa de la vida, que es genial y estupenda, nos sentimos muy orgullosos de decir cuáles son nuestras aptitudes, destrezas, características, como por ejemplo, estudiosos, divertidos, respetuosos, carismáticos, amigables, simpáticos, responsables, perseverantes, y así somos todos líderes Unisimón. Por ello, una alternativa de solución para fomentar un mejor futuro es la universidad, y qué mejor, la Universidad Simón Bolívar. Es así como esta universidad se caracteriza por su espíritu investigativo, excelencia académica, por su calidad e identidad de sus estudiantes, no solo ello, sino que estos también trabajan por un fin único, el cual es sacar adelante a muchos más jóvenes con ideales como yo. Por eso, la Universidad Simón Bolívar, además de presentarnos un gran portafolio de carreras profesionales, nos presenta grandes espacios donde somos lo que queremos ser, y así asistir a ellos por gusto, como lo son en oratoria, danzas, fútbol, natación, la increíble agrupación, las tamboras de Simón, el coro, teatro, y muchos más grupos que nos ayudan a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Ser parte de esta gran familia bolivariana es un privilegio. ¿Por qué? Porque siempre, siempre que tengo un problemilla, acudo al bienestar universitario, o el CainTest, que es una dependencia del mismo bienestar universitario, que me brinda apoyo psicológico, socioeconómico y académico. ¿Y cómo lo hacen? Simple. Cada vez que tengo una dificultad, ya sea en lo académico o personalmente, vengo, acudo a ellos, y ellos están muy pendientes de mí, con una actitud muy generosa para ayudarme a solucionar mis problemas. Por ello, la Universidad Simón Bolívar es más que un plantel de estudios superiores, más que una opción para formarnos. La Universidad Simón Bolívar es familia bolivariana. Es una familia. ¿Por qué? Porque en ella me siento como mi casa. En ella trabajamos en equipo para un fin único, un fin en el cual nos hacemos querer y nos hacemos respetar. Quien hace parte de esta gran familia bolivariana lo hace porque quiere, por gusto, porque sabe quiénes somos, qué hacemos, qué fin perseguimos. Por ello, vínculate y haz parte de la diferencia.